Sí, buenas jóvenes. Bueno, continuando con el tema de herencia biológica, vamos a entrar en el tema muy interesante que se conoce como cruce mono híbrido. Y vamos a comenzar, pues, rapidito, explicando un poquito acerca de la historia, ¿no? Y vamos a conocer a un personaje muy interesante, a Gregorio Mendel, que fue el primer monje austríaco, no era científico, pero tenía habilidades científicas y le llamó la atención la diferencia entre los seres vivos y qué era lo que ocasionaba esa diferencia. Entonces él trabajó con unas plantas de guisantes y comparó algunas características de esas plantas genotípicas e hizo estudios de cruces y gracias a esos estudios, pues, él es considerado el padre de la genética. En este tema, pues, vamos a ver un poquito acerca de la experiencia que hizo Gregorio Mendel y que más adelante fue perfeccionado por otros grandes científicos, ¿no? Y que en el día de hoy nos permiten a nosotros poder predecir de manera científica cómo pueden salir nuestros hijos dependiendo de los fenotipos que nosotros tenemos. Recuerden que para esta experiencia vamos a seguir trabajando con el cuadro de fenotipos con el que trabajamos la clase anterior. Y esto, para resolver estos problemas, pues, algunos fenotipos yo los voy a explicar, pero los otros tres ustedes pueden escoger lo que ustedes quieran. Después que ya ustedes dominen el procedimiento, ustedes pueden, con su pareja, van a seguir trabajando con su pareja, con su esposo, con su esposa y los fenotipos que ustedes llenaron de cada uno. Pero vamos a profundizar un poquito más y vamos a hacer un análisis más profundo porque el fenotipo dominante, esto puede ser homocigoto o heterocigoto. Eso depende de los genes que heredamos de nuestros progenitores, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, vamos a analizar el color de los ojos, que puede ser oscuro, negro, que es dominante, sobre los colores claros, como el azul, el chocolate, el verde, ¿ok? En este caso, por ejemplo, si yo soy, por ejemplo, de ojos negros, puede darse el caso, entonces tendría que analizar a mis progenitores, y en este caso, pues, si mi papá también es de ojos negros, entonces mi mamá también es de ojos negros, entonces el color de ojos negros, como es dominante, en este caso le hemos asignado la letra N mayúscula, tanto al papá como a la mamá, lo que significa que yo heredé esos dos genes alelos de mis padres, y por lo tanto, mis ojos negros, si hablo genotípicamente, es homocigoto o puro, en este caso, dominante. Homocigoto quiere decir que son iguales, ya que heredé de mi papá y de mi mamá esos genes alelos. Entonces, mi genotipo para el color de los ojos va a ser N mayúscula, N mayúscula. Ese va a ser mi genotipo con el que voy a estar trabajando los problemas de cruce mono híbrido más adelante. Puede darse otra situación en donde, a pesar de que yo soy de ojos negros, puede darse el caso de que, ok, mi papá es de ojos negros, pero mi mamá es de ojos azules, pero como el color negro es dominante sobre el color azul, al color negro se le asigna la letra N mayúscula, y en este caso al azul se le asigna la misma letra, pero en minúscula. Entonces, mi genotipo ya no va a ser homocigoto, sino que va a ser heterocigoto o híbrido. Entonces, mi genotipo sería la combinación N mayúscula, N minúscula. Se coloca siempre la mayúscula primero que la minúscula. Entonces, este sería mi genotipo, en este caso. Sería heterocigoto o híbrido, ya que los genes de mis progenitores eran diferentes. Entonces, este mismo análisis ustedes lo van a tener que hacer no solo para el color de los ojos, sino para todos los demás genotipos que llenaron el cuadro de fenotipos. Si de sus papás el genotipo es igual, serán homocigotos. Más sin embargo, si de sus papás los genotipos son diferentes, entonces ustedes serán heterocigotos o híbridos. Y el tercer caso es cuando yo salgo de ojos azules. Bueno, la única manera de que yo tenga los ojos azules es que tanto mi papá como mi mamá sean de ojos azules y ellos me hayan heredado el gen alelo recesivo, que es en este caso el gen N minúscula. Y mi genotipo va a ser homocigoto o puro, pero en este caso recesivo. Y sería de la siguiente manera, un genotipo N minúscula, N minúscula. Entonces, este análisis, a manera de ejemplo, que hemos explicado para el color de los ojos, ustedes también pueden hacer ese mismo análisis y lo van a hacer, lo tienen que hacer para los demás fenotipos, ¿ok? Para determinar entonces para cada uno de los demás genotipos, cómo son, si son homocigotos puros dominantes, si son híbridos o si son homocigotos puros recesivos. Eso tienen que hacer un análisis cada uno por separado y después con sus parejas van a hacer una combinación de esos genotipos para ver cómo van a salir sus hijos. Ejemplo uno, digamos, voy a tomarme yo como ejemplo el color de los ojos negros. Ya sabemos que es dominante sobre los azules. El profe Zamorano de ojos negros se casa con su esposa de ojos azules. Y la pregunta es, determine la proporción genotípica y fenotípica de F1. ¿Quién es F1? Los hijos. F1 significa los hijos. F2 serían los nietos. Vamos a resolver ese problema, pues. Entonces, en este caso, como pueden ver, ahí estoy yo. Como dice el problema, soy de ojos negros. Entonces, yo tengo que hacer un análisis de mis papás. Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá es de ojos negros. Mi mamá también es de ojos negros. Lo que significa, entonces, que el gen alelo que me va a heredar mi papá es N mayúscula. Y el gen alelo que voy a heredar de mi mamá también es N mayúscula. Por lo tanto, mi genotipo va a ser homocigoto puro dominante. O sea, yo soy de ojos negros puro, homocigoto o dominante, ¿verdad? Y la combinación de letras para mi genotipo va a ser N mayúscula, N mayúscula. ¿Ok? Tengo que tener bien claro eso. Ya tenemos, pues, mi genotipo con el que voy a resolver este problema. Hago el análisis de mi esposa. Mi esposa dice que es de ojos azules, lo que significa que ella heredó de su papá y de su mamá esos ojos azules. Entonces, su genotipo va a ser, el gen alelo del papá va a ser N minúscula, y el gen alelo de su mamá va a ser también N minúscula. La combinación genotípica sería, entonces, homocigoto pura recesiva. Y la combinación genotípica sería N minúscula, N minúscula. Bueno, ya tenemos, entonces, el genotipo mío y el genotipo de mi esposa. Entonces, vamos a hacer los pasos para resolver este problema. ¿Cuáles son los pasos? Ya sabemos que el determinar cuál es el genotipo dominante, cuál es el recesivo, y se asigna una letra. Si el problema no te da la letra que debes usar, tú la puedes asignar. ¿Ok? Tú la puedes dar. En este caso ya sabemos que el carácter dominante es ojos negros y el carácter recesivo es ojos azules. Entonces, al ojo negro le asignamos la letra N mayúscula y a los ojos azules la letra N minúscula. Entonces, pueden darse tres fenotipos diferentes. Puede ser los ojos negros homocigoto puro, que es el caso particular mío, que es mi genotipo, pero yo también pude haber sacado los ojos negros híbridos o heterocigotos. Pero en este caso no, porque ya hicimos el análisis de mi árbol genealógico. Y en el caso de mi esposa, ella sacó los ojos azules, por lo tanto, su genotipo ya sabemos que es N minúscula, N minúscula. Entonces, la combinación para este problema va a ser el número uno, que es la N mayúscula, N mayúscula, porque es mi genotipo para los ojos, para el color de los ojos, y el de mi esposa, que es N minúscula, N minúscula, que es el genotipo para sus ojos. En el siguiente paso, pues aquí me coloco yo, aquí está mi esposa. Ya sabemos que mi fenotipo es de ojos negros puro y el de mi esposa, su fenotipo es de ojos azules. En este caso, pues los genotipos ya lo determinamos. En el caso mío, N mayúscula, N mayúscula. En el caso de mi esposa, N minúscula, N minúscula. Y ese sería el paso número tres, muy importante. En el paso cuatro, vamos a formar los gametos. Ya sabemos que yo soy de ojos negros, mi esposa es de ojos azules. Mi genotipo es N mayúscula, N mayúscula. El de mi esposa es N minúscula, N minúscula. Y aquí, cada letra de mi genotipo se dirige a un espermatozoide. Lo ven, se separan. Y lo mismo ocurre con mi esposa. Cada letra de su genotipo se separa y se va para un óvulo. Entonces, se forman dos espermatozoides con una de las letras, en este caso, las dos letras N mayúscula y el de mi esposa, dos óvulos con sus dos letras N minúscula. Con esos espermatozoides y óvulos, llenamos el cuadro de PUNET, colocamos los espermatozoides aquí y colocamos los óvulos acá. Y vamos a hacer la primera combinación en el primer cuadrante. Como pueden ver, aquí se combina la N mayúscula con la N minúscula. Eso significa que hay un gen alelo para el color negro dominante y hay un gen alelo para el color azul. Pero como ustedes saben que el color de ojos negros es dominante sobre el azul, en este caso, pues el niño va a salir con los ojos negros. En el siguiente caso, pues se combina también el mismo espermatozoide, pero con el otro óvulo, que también es N minúscula y se va a dar la misma situación. Se manifiesta el gen dominante N mayúscula sobre la N minúscula. Siguiendo en la parte de abajo el segundo espermatozoide, si se combina con el primer óvulo, la combinación sería N mayúscula, N minúscula, se impone el gen alelo dominante, color de ojos negros, y va a salir de ojos negros. Y en el último se va a dar la misma situación. Entonces, resultados. ¿Cuántos salieron N mayúscula, N mayúscula? Si analizamos, no salió ninguno homocigoto dominante, por eso que la fracción sería cero de cuatro. Cero por ciento. No hay posibilidad de que mis hijos sean de ojos negros, homocigoto o puro. ¿Cuántos salieron N mayúscula, N minúscula? Observen, salieron todos. Cuatro de cuatro, que es un cien por ciento. O sea, que la posibilidad de que los hijos sean de ojos negros, heterocigotos o híbridos es de cien por ciento. ¿Y de que salgan ojos azules como la mamá? Cero de cuatro. No hay ninguna posibilidad, cero por ciento, de que salgan ojos azules. Y finalmente llenamos la proporción genotípica. Como pueden ver, N mayúscula, N mayúscula, salió cero. N mayúscula, N minúscula, salieron cuatro. Y N minúscula, N minúscula, salió cero. Esa es la proporción genotípica. La proporción genotípica significa cuántos salieron de ojos negros y cuántos de ojos azules. En este caso, los cuatro salieron de ojos negros y ninguno de ojos azules. Y ahí hemos dado respuesta a este problema. Vamos a explicarle un segundo problema. En este caso, para el fenotipo forma del cabello rizado, que sabemos que es dominante sobre el cabello liso. Y en este caso, se casa un señor de cabello rizado, híbrido o heterocigoto, con una señora de cabello rizado también híbrido. Miren, los dos son de cabello rizado, pero híbridos. Determine la proporción genotípica y fenotípica de F1. Vamos a resolver este problema. Vamos a determinar el fenotipo dominante, el fenotipo recesivo, es muy importante. Se asigna una letra al carácter dominante y al carácter recesivo si no se le da. En este caso, el carácter dominante es el cabello rizado y se le asigna la letra, en este caso, R mayúscula. Y el carácter recesivo es el cabello liso, se le asigna la letra R minúscula. Ese es el paso número uno, determinar quién es el carácter dominante, quién es el recesivo, asignar la letra. Si el problema lo da, perfecto. Pero si el problema no lo da, entonces tú asignas la letra. En este caso, asignamos la letra R por rizado, ¿no? Y le dimos la R mayúscula y la R minúscula al cabello liso. En el paso dos, llenamos el cuadro de genotipos. Hay tres fenotipos. En este caso, el cabello rizado puede ser homocigoto o puro. El cabello rizado puede ser híbrido o heterocigoto, en donde la combinación sería R mayúscula, R minúscula, y el cabello liso es R minúscula, R minúscula. En los dos primeros, como pueden ver, el cabello es rizado y en el último, para que se dé el cabello liso, tienen que ser el genotipo R minúscula, R minúscula. Y como vimos en este problema, tanto el papá como la mamá son híbridos. Cierto, el papá es de cabello rizado híbrido, por lo tanto, su genotipo es R mayúscula, R minúscula, y la mamá también es de cabello rizado híbrido o heterocigoto, por lo tanto, su genotipo también es igual que el papá, R mayúscula, R minúscula. ¿Ok? En el paso cuatro, se forman los gametos, como el papá y la mamá son de genotipo R mayúscula, R minúscula, en los espermatozoides, en uno va a estar la R mayúscula y en el otro va a estar la R minúscula. Igual en la mamá, en un óvulo va a estar la R mayúscula y en el otro óvulo va a estar la R minúscula. Llenamos el cuadro de Pune, colocamos los espermatozoides por aquí y los óvulos y llenamos. En el primer caso, pues como pueden ver, si se combina el espermatozoide R mayúscula con el óvulo R mayúscula, va a salir un genotipo RR, lo que significa que va a ser de cabello rizado, puro u homocigoto. En el segundo cuadro se combina la R mayúscula con la R minúscula, también va a ser de cabello rizado, pero híbrido o heterocigoto, ya que los genes alelos son diferentes. Igual ocurre en el tercer caso, como pueden ver, la R mayúscula con el espermatozoide R minúscula produce una combinación R mayúscula R minúscula. Recuerden que la mayúscula siempre se coloca de primero, va a ser el cabello rizado, híbrido o heterocigoto. Y miren el último caso, se combinan las dos R minúscula, lo que significa que el cabello va a ser liso. Observen, interesante, Llenamos el cuadro de resultados, ahí lo pueden ver, ¿cuánto salieron R mayúscula, R mayúscula? 1 de 4, 25 por ciento, cabello rizado, homocigoto o puro, y lo vamos colocando también en la proporción genotípica, 1. Cabello genotipo R mayúscula, R minúscula, salieron 2 de 4, 50 por ciento, que es el cabello rizado, híbrido o heterocigoto, y R minúscula, R minúscula, 1 de 4, 25 por ciento, cabello liso. Llenamos la proporción genotípica, que sería 1, 2, 1, o sea, 1 R mayúscula, R mayúscula, 2 R mayúscula, R minúscula, y 1 R minúscula, R minúscula. Esa es la proporción genotípica. Y la fenotípica pueden ver que salió 3 de cabello rizado y 1 de cabello liso. Así que siguiendo esos ejemplos, ustedes van a resolver las actividades de auto evaluación y aprendizaje. Entonces, con la misma pareja que trabajaron las exposiciones del tema anterior, analiza uno de los 26 fenotipos del cuadro de fenotipos. Para este problema vamos a escoger la forma de los ojos orientales o redondos y analizando ambos, cada uno, su árbol genealógico, determinarán su genotipo para la forma de los ojos. Recomendamos usar la letra P para el carácter dominante y la letra P minúscula para el recesivo. Y de ahí van a determinar usted con su pareja la proporción fenotípica y genotípica de F1. Esto lo van a hacer a partir de lunes cuando, o si se pueden comunicar por teléfono, lo pueden hacer. Se conectan por MIT y pueden resolver este problema vía MIT o el lunes con calma en el salón de clase lo hacen y yo los puedo estar orientando un poquito. Igual en el problema 2 con la misma pareja que trabajaron las exposiciones del tema anterior analizan uno de los 26 fenotipos del cuadro de fenotipos. Para este problema vamos a escoger el lóbulo de la oreja despegado o unido y analizando ambos, cada uno, su árbol genealógico determinarán su genotipo para el lóbulo de la oreja. Recomendamos usar la letra D mayúscula para el carácter dominante y la letra D minúscula para el recesivo y van a determinar la proporción genotípica y fenotípica de F1. En el problema 3 lo escogen ustedes, el fenotipo que quieren analizar en parejas igual en el problema 4 y en el problema 5 y esperemos pues que viendo este video y un tema bastante interesante pues analicemos los cuadros y los resultados que estaremos discutiendo en las próximas dos semanas. Saludos jóvenes, nos vemos. Gracias. Gracias.